¿Qué tal gente de la voz de Jaime? Me encuentro en los estudios o en los centros de Pachacamac del Canal 4 Justo para ver lo que es la conferencia de prensa de Maricucha 2 Y a la vez también vamos a mostrar entrevistas exclusivas con los actores Y los nuevos elengos que se incorporan en nuestra nueva telenovela ¡Acompáñennos! Dicen que todos tenemos un doble Yo soy la única maricucha de esta familia Maricucha, la que te mira, la que te habla, la que te escucha Pero como maricucha, ¡imposible! Diosito, si tú y yo hemos hecho un trato, ¡yo soy única! ¿Qué emoción, qué expectativas para esta temporada? Tienen muchas más aventuras Un personaje mucho más evolucionado Diversión con familia Vamos a conocer de dónde viene Maricucha ¿Por qué actúa como actúa? ¿Quiénes son sus hermanos, su mamá, su entorno? ¿Y por qué también ha hecho que se convierta en la chica que es, no? Entonces creo que eso es bonito también Conocer un poco del detrás Para poder acompañar a este personaje que siga creciendo Y viene de todo Ella ya es una mujer empresaria, universitaria Entonces se van a complementar mucho Y se van a conectar mucho con ella ¿No crees que puedes venir aquí a usurpar mi lugar como si yo fuera cualquier cosa? ¡No! ¡Esta es mi familia! Amigos de La Voz de Jaime, ¿cómo están? Soy Patricia Barretti Y quiero invitarlos a que no se pierdan esta segunda temporada de Maricucha 2 por América Televisión ¡Los esperamos! ¿Cómo va a ser, digamos, esta rivalidad? Así entre, digamos, galanes, competencia, pelea ¿Cómo va a ser, digamos, esa competencia para ver Maricucha? Es que, en verdad, ahorita solamente hay como esta conexión Los primeros capítulos que van a ver Aparece el personaje de Gregorio, que es Carlos Thornton Que es, literal, su amor de infancia ¿No? De ahí viene Stefano Meyer Que viene a ser como que el segundo que lo va a conocer en la universidad Pero no es algo planeado Es algo que se va a dar casual Entonces, ya cuando se va en desenlace de la novela Ahí las cosas y los conflictos van a ir comenzando a darse ¡Mamá, ¿qué te pasa? No me valoran Necesito estar lejos de ti Pues te invito a todos mis amigos de La Voz de Jaime a que no se pierdan Maricucha 2 A partir de este martes 15 de noviembre ¿El personaje es un hermano? Sí, el mayor Este hermano es sobreprotector ¿No te puedes contar algo de tu personaje? Eso es sobreprotector, es bueno La verdad es que sobreprotector Defiende su familia, la defiende Más cuando viene sufriendo Entonces, obviamente, él entra todavía un poquito Pero es una buena persona Que la deja ser también Y espero hasta el momento Que todavía no se escribe todo Claro Que no tenga que decidir su hermano O no me tenga plicos Pero hasta el momento él viene a Lima a hacer revuelo Y luego es una gran persona Así que seguramente va a hacer revuelos positivos Claro Un saludo grande para la gente de La Voz de Jaime Y no puede perderse este martes 15 Maricucha 2 A las 9 para mi hijo Bueno, antes que todo ¿Qué tal esta experiencia con la nueva lengua que es Maricucha 2? También contigo Con la experiencia que has contado de tu casting Un resumen de lo que ha pasado también en todo ello Bueno, las dinámicas con el grupo Con el cast ha sido muy bonito Espectacular Nos llevamos muy bien Amo a Patti Patti es lo máximo Es un grupo que lata igual que yo Andrés también es increíble Es una muy buena persona Todos son espectaculares Ha sido Es que de verdad Parece que estoy simplemente endulzando Mintiendo Diciendo que todos son geniales Pero estos son geniales Ha sido muy bonito La producción es muy organizada Hemos avanzado muy rápido Todo se ha avanzado como se ha querido Las complicaciones que han habido Ha sido por complicaciones quizás del clima Y ha sido muy 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 bonito Y con el tema del casting Pues me llamaron para el casting Porque supongo que Creo que vieron la nota Que hicieron de mi papá y yo En el boca de todos Y dijeron A ver, pues hay que probarlo Entonces fui al casting Y una vez que ya fui A partir de ahí Todo es ya responsabilidad mía Y parece que gusté Porque aquí estoy Los muchachos que ven la voz de Jaime Tienen que ver Maricucha Este martes a las 9 y media de la noche Va a estar espectacular El primer capítulo Los va a dejar con un buen cliphanger Y ya van a ver Cómo se desenvuelve esta historia Está muy interesante He estado esperando todo este tiempo Maricucha 2 Pronto en América Maricucha Y ya van a ver Maricucha 2 Música Música ¡Gracias!